Y cuando ya miles de chilenos piensan en los asados del 18, el mercado de la carne enfrenta una polémica. ¿Deberá o no seguir clasificándose por categorías lideradas por la clásica B corta? Los gremios están divididos, mientras la autoridad reconoce que parte de la carne importada, que dice cumplir ese requisito, no lo hace. Comienza septiembre y qué duda cabe, la carne será de las protagonistas indiscutidas en nuestro mes patrio. Con los asados con los que celebremos, pero este año se suma otro factor, que tiene a esta B corta como centro de la polémica. ¿Se fija usted la tipificación, que sea B? Sí, de repente. ¿Le importa eso? Sí, porque se supone que es la mejor carne. Desde 1992, la ley de la carne estableció una tipificación con distintas categorías, con letras. Desde la B corta, novillos más jóvenes, más demandados y más cara, hasta la O. Es esa distinción la que hoy genera polémica entre productores. Desde Osor no quieren que se acabe, ya que indica, los grandes distribuidores solo compran la B corta, dejando pérdidas por los productos que no llegan a comercializarse. A pesar de que fue hecha con muy buena intención, hoy por hoy nos causa serios problemas. Es una traba enorme para el desarrollo productivo y para el comercio de carnes bobinas, subproductos y animales en pie. Produce pérdidas enormes a nivel de la cadena en su totalidad y ha sido un factor que ha restado competitividad durante años. Un poco más al norte, en Temuco, la sociedad de fomento agrícola dice estar abierta a discutir, pero no a que se elimine esta categorización. La tipificación es un elemento muy necesario que existe en todos los países. Quizás puede ser de otra forma, distinto, pero la tipificación existe y la aporta. Es un aporte real y efectivo y Chile es testigo de eso. Cómo el mercado de la carne cambió a partir de que se incluyó la tipificación como una norma obligatoria en la comercialización de carne. Categoría B corta que estamos acostumbrados a ver en supermercados, carnicerías y cuánto punto de venta de carne haya en Chile. Pero no es la única. Este local, por ejemplo, vende además categoría U, más barata y correspondiente a una vaca adulta. Acá dicen que por sabor no se queda atrás. Como para las personas hipertensas es mejor la tipificación B, ya, para los que se cuidan más en grasas. ¿Y la U qué tiene de bueno? El sabor, es el sabor más rico, porque la grasita le da el sabor. Desde el Ministerio de Agricultura se abren a discutir una mejor clasificación de la carne que se ha consensuado entre distintos gremios. Y reconocen que es más difícil fiscalizar la carne importada, que representa el 60% de la que se consume en Chile. No siempre es B. No, en eso estoy clarísima que no siempre es B. Fue para su cumpleaños en febrero. 25 personas invitadas. Mónica compró en un supermercado carne importada categoría B. Y llegando a su casa se dio cuenta que no era de tal calidad. Tuvo que cambiarla. Eh, comprar otra carne nomás. ¿Nacional o importada? Eh, era nacional. ¿Y qué categoría? Decía B. ¿Y era B? Eh, sí. Esa es. Y es que según las autoridades no toda la carne importada que dice B corta cumple efectivamente con los requisitos para hacerlo. En el mes de agosto hicimos 70 inspecciones a distintos locales y detectamos un 7% de incumplimiento. O sea, un 7% de casos que la carne que estaba clasificada como B corta no era B corta. Fiscalización que se intensificará en septiembre. Mientras que la tipificación será tema en la próxima reunión de la Mesa Nacional del Rubro. Polémica en el mercado de las carnes rojas que en Chile tienen un consumo de 27 kilos per cápita al año. Cifra en la que claramente septiembre aporta bastante.